Intervalos nubosos en el norte de Galicia, Cantábrico, Alto Ebro, área del Estrecho, Melilla y norte de las Islas Canarias. También habrá algunos intervalos nubosos al final del día en el este de Cataluña con posibilidad de alguna lluvia débil, poco nuboso o despejado en el resto del país. Ya en Navarra, en la zona norte y noreste, cielos poco nubosos o despejados con alguna bruma o niebla matinal. En el este y sur, cielos despejados. En la zona oeste y centro, ambiente soleado con posible formación de algunas brumas o nieblas matinales. Las temperaturas sin grandes variaciones y los vientos por la mañana en calma y por la tarde flojos de norte. ¡Gracias!